Hola a todos, quería anunciaros que estoy muy feliz de anunciar este acuerdo con la escuela de fútbol del Bayamón FC. Es el primer paso a un sueño importante que tengo con mi gente de construir academias, de intentar transmitir a los más pequeños o al fútbol base en formación lo que yo he ido aprendiendo o las experiencias que he tenido a lo largo del fútbol y es un proyecto obviamente que arranca hoy con un pequeño paso pero que es un proyecto importante de futuro, el cual me ilusiona muchísimo. Esperamos venir muy pronto a la presentación de este acuerdo oficialmente, a explicar un poco los pasos o la metodología que vamos a llevar en el futuro, tanto en la escuela Bayamón FC como en este caso ahora asociada con David Villa Social Academies. Y nada, esto será muy pronto, por lo tanto volveremos a estar aquí con todo mi equipo para esa presentación, volveremos a visitar la escuela para ir creciendo ya poquito a poco desde el principio, así que nos reunimos muy pronto. Un saludo a todos. Saludos, primeramente dar las gracias a David Villa por confiar en nosotros y ser parte de este proyecto de que nuestra Academia en el Bayamón FC pueda tener este salto de calidad en lo que son los trabajos que hacemos para nuestros jóvenes, nuestros jugadores que día a día trabajan en nuestro club. Entiendo de que es un paso muy serio, un paso muy serio e importante que estamos haciendo en el club de contar con este nuevo apoyo de lo que es los entrenadores que forman parte del proyecto de escuelas de David Villa y sabemos de que vamos a mejorar grandemente, grandemente en los trabajos de nuestros jugadores. También a través de estos trabajos que vamos a estar realizando con ellos, pues puedan ser mejores personas de cara al futuro de nuestro país. Así que una vez más, darle gracias a David Villa por poder en conjunto trabajar a partir del próximo mes de enero con los jóvenes de nuestro club como tal. Así que más que contento y orgulloso de este paso grande que está dando nuestro club, Bayamón FC.